Lectura de la profecía de Miqueas Así dice el Señor, pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá De ti saldrá el jefe de Israel Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz Y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel En pie, pastoreará con la fuerza del Señor Por el nombre glorioso del Señor, su Dios Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra Y éste será nuestra paz Desbordo de gozo con el Señor Porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio Desbordo de gozo con el Señor Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Desbordo de gozo con el Señor De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios De aquellos que han sido llamados por Él según su designio Salvador En efecto, a quienes conoce de antemano Los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo A fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos A quienes predestina, los llama A quienes llama, los justifica Y a quienes justifica, los glorifica Evangelio según San Mateo De la genealogía de Jesucristo, hijo de David, el hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Fares y a Sara, cuya madre era Tamar Fares engendró a Esrom Esrom engendró a Aram Aram engendró a Aminadab Aminadab engendró a Nazón Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Bos Cuya madre era Rahab Bos engendró a Obed Cuya madre era Ruth Obed engendró a Gesé Y Gesé engendró al rey David David engendró a Salomón Cuya madre había sido esposa de Urias Salomón engendró a Roboam Roboam engendró a Abías Abías engendró a Asá Asá engendró a Josafat Josafat engendró a Joram Joram engendró a Osías Osías engendró a Joatán Joatán engendró a Acás Acás engendró a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés engendró a Amón Amón engendró a Josías Y Josías engendró a Jeconías Y a sus hermanos Cuando la deportación a Babilonia Después de la deportación de Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel engendró a Zorobabel Zorobabel engendró a Abiud Abiud engendró a Eliakim Eliakim engendró a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc engendró a Akim Akim engendró a Eliud Eliud engendró a Eleazar Eleazar engendró a Matán Matán engendró a Jacob Jacob engendró a José El esposo de María Del cual nació Jesús Llamado Cristo La generación de Jesucristo Fue de esta manera Su madre María Estaba desposada con José Pero antes de estar juntos ellos Se encontró encinta por obra Del Espíritu Santo Como José su esposo Era un hombre justo Y no quería ponerla en evidencia Resolvió repudiarla en secreto Así lo tenía planeado Cuando un ángel del Señor Se le apareció en sueños Y le dijo José hijo de David No temas recibir en tu casa A María tu esposa Pues lo concebido en ella Es obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás por nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo De sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliese El oráculo del Señor Por el profeta Ved que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre Emanuel ¿Qué significa? Dios con nosotros ¡Gracias!